que bien se siente estar de vuelta por acá que onda chicos como están el día de hoy tenemos salto en paracaídas y me los voy a llevar tal vez no pueda grabar todo pero voy a intentar grabar todo lo posible para que ustedes se deleiten de como es un salto en paracaídas en el ejército de Estados Unidos papu bueno ahora si estamos listos para irnos para toda la gente que se pregunta que si esta culero saltar de paracaídas sinceramente no es tan feo pero les voy a decir algo muy importante más bien mucha gente no lo sabía saltar de línea estática lo que hacemos nosotros aquí dentro del ejército es más peligroso que hacer salto libre o hacer los famosos saltos de halo pinche solta cabrón wey ahora si vamos recibe una tacomono vamos que ya no es tan tarde tengo que entrar a la una de la tarde todavía me queda como una y media para irnos al jale pero como les dije anteriormente vamos a ir por algo a desayunar wey ahora si frescos papá frescos bueno para empezar para tu poder ser paracaidista del ejército de Estados Unidos tienes que ir a una escuela de tres semanas donde ahí tienes que cumplir un total de cinco saltos para poder graduarte creo que tienes que hacer dos saltos en combate que significa que tienes tu mochila y tienes tu arma al lado y saltas con ellos y también están los saltos Hollywood que no ya es absolutamente nada más que el paracaídas pero nosotros el día de hoy vamos a saltar de combate papi vamos a saltar con nuestra maleta de equipaje y nuestra arma a un lado papu va a ser medio pesadito pero pues no hay pedo supuestamente después de salto tenemos una pequeña misión que tenemos que realizar de reconocimiento y por si no lo sabían también yo también formo parte de equipos de reconocimiento aquí de la unidad número 82 del ejército o sea si soy de infantería pero mi trabajo principal viene siendo pues reconocimiento aproximadamente ya tengo tres años haciendo este pedo no me considero experto pero pues si les sé más o menos como está el pedido ahí ¿no? otra cosa muy importante que tal vez ustedes no sepan si tú tienes un contrato de paracaidismo aquí dentro del ejército de Estados Unidos te pagan 150 dólares extras les voy a ser sinceros güey la neta este pedo no vale la pena no vale la pena arriesgar tus rodillas por tanto tiempo solamente por 150 dólares extras papi la neta no o sea si es divertido güey la adrenalina es chingona pero la pagas muy poquita por por tratar empacarida sinceramente güey o sea 150 dólares por tus rodillas créeme que no no se escucha muy bien ¿verdad? yo sé que no escucha muy bien pero Manuel es amor la pasión no mames ¿por qué te estás quejando? porque yo al día de hoy después de 3 años güey este está de la chingada o sea mis rodillas me duelen como no tienen una pinche idea güey o sea está de la pero no les voy a negar que al principio sinceramente si es divertido pero al final de cuentas güey es tu cuerpo el que se lastima ¿si me entienden? yo sé que me entienden me explico pero raza vámonos a desayunar algo la neta hoy se me antoja no sé güey un pinche un McDonald's güey un McDonald's un Mickey D's un Mickey D's claro que sí a ver sinceramente güey aquí dentro del ejército es imposible comer bien güey tus horarios están bien jodidos todo lo que tú quieras pero es parte de güey o sea sinceramente tienes que tener un buen plan tener tus meal preps así como le dicen ustedes para poder comer bien güey pero bueno al final del día cada quien decide lo que va a comer y lo que se va a meter al pinche cuerpo ok ahorita ya vinimos por nuestro Mc Roñas el McDonald's pues gente si ustedes no lo sabían McDonald's fue mi primer trabajo güey fue por un largo tiempo fue cuando recién crucé la frontera tenía que trabajar mientras iba la escuela y pues me la aventé solita ¿cuánto tienen que traer una pinche hamburguesa güey? bueno ahorita me tengo que esperar que me den mi hamburguesa este no me acordaba güey que cuando pides una de esas hamburguesas tienen que hacerla completamente fresca güey fresca papá pero ahorita me voy a estacionar por aquí y para que me traigan mi hamburguesa güey fueron 11 dólares con 20 centavos o sea que venimos pagando este casi 250 pesos por una hamburguesilla está algo cara güey sinceramente y por qué digo cara güey por la calidad que tiene McDonald's este yo digo que deberían de cobrar más pinche barato güey pero pues no hay pedo está rápido está bueno y para qué me estoy quejando la chingada si aquí estoy ¿no? pero ahorita tengo que ver que si me traigan la hamburguesa para acá para la camioneta no se vayan a equivocar y se vayan a alguien más y mientras espero la hamburguesa este nosotros saltamos el paracaídas T11 o sea que el paracaídas si puede ser controlado pero no al 100% güey lo único que puedes hacer es como dirigirlo hacia donde va pues el aire o ir contra el aire para pues que te duela menos el chingazo llego mi hamburguesa espérame gracias un buen día vamos a ver si me echaron mi ranch porque nunca me echan mi ranch así me echaron ranch empezó bien el día empezó bueno rico gente si no lo sabían el pinche ranch con las papas fritas papi es un pinche manjar de dioses bueno gente déjenme como mi pinche hamburguesa nos vamos para el trabajo y les sigo grabando ya ok bueno gente ya estoy aquí dentro de la base la neta no creo poderles grabar exactamente lo que hay dentro de la base porque está estrictamente prohibido este tú una vez que vas entrando a la base hay muchos señalamientos perdón de que no puedes grabar no puedes usar drones y cosas así por el estilo está completamente restringido se me traba la lengua el pedo es que aquí en esta base en Carolina del Norte Fort Bragg que viene siendo una de las bases más grandes de Estados Unidos si no es que la base más grande de todo lo militar todo lo que tiene que ser Air Force, Navy, Marines todo eso a lo que yo tengo conocimiento tal vez me la estoy inventando medio mamona pero hay fuerzas especiales está la famosa la famosa la Delta Force así entre otros muchos grupos militares que la verdad se requiere de mucha seguridad para poder estar aquí adentro pero voy a intentarles grabar lo más posible yo creo que ahorita voy a dejar de grabar con la cámara y nos vamos a poner a grabar con mi iPhone por si la calidad cambia un poquito pero no quiero andar con la cámara caminando para todos lados y que digan que me regañen o que me digan algo pero voy a grabar con mi iPhone espero y se mire bien si no pues no hay pedo ah pero eso sí primero antes que nada vamos a ir a comprar unos aperitivos unos snacks a la tiendita que se llama PX donde nosotros no pagamos nada de impuestos hay de todo hay ropa hay almohadas es un OXO grande esos ni en la Ciudad de México los tienen papi la neta ni el pinche OXO de dos pisos le ganas a esta madre con eso te digo todo pero bueno vamos a comprar lo que ocupamos y ya nos vamos para el trabajo y ahí les sigo grabando el video bueno chicos por el momento ya tenemos nuestra arma y tenemos nuestra visión nocturna ahorita vamos a agarrar nuestra maleta vamos a meter algunas cosas que nos hacen falta ahí tenemos el casco también tengo dos cascos así que voy a usar el día de hoy la neta está medio culerón aquí tengo el otro pero voy a usar este el día de hoy porque con este puedo usar el paracaídas y con el otro no así que vamos a echar lo que tenemos que echar a la mochila para estar bien listos el salto está hasta las 9 de la noche apenas son como las 2 así que tenemos mucho tiempo libre vamos a ver que más le puedo grabar pero por el momento tenemos ya todo lo que necesitamos para el salto este es el equipo que vamos a abrir hoy es un JPC número 2 este no lo podemos usar pero lo vamos a echar a la mochila nos ponemos cuantos cargadores y va a estar pinche listo este mismo este chiquitín es el que me va a ayudar el día de hoy después de la misión que tengamos perdón después de la misión que llegamos después del salto otra cosa que vamos a usar este centro de batalla que traemos nuestro kit médico aquí en la parte de atrás tenemos algunos pouches para los magazines con los cargadores pues bolsitas y tenemos la bolsita que es para echar los cargadores vacíos no vamos a disparar el día de hoy o algo por el estilo pero pues nos lo vamos a llevar a probarnos mamones así es como se mira chicos estoy engordando sinceramente pero mira mira esta preciazura está hermoso y luego esta madre lo combinas con esto y después de que hayas combinado esto y tienes el pinche sera completo como todo un pinche prueba en la perra pero si quieren aprender como hacer su pinche sera al menos básico de combate básico dejen like suscríbanse comparten con mis amigos y comenten aquí abajito si quieren que les haga un video explicándoles como está todo el pedo con esto no necesariamente tienen que hacer este porta placas puede ser cualquiera pero si me gustaría hacerles un videito acerca de como hacerlo exactamente o que es lo que necesitan pues básico como les he dicho anteriormente con esto yo cinto de batalla porque en general nunca vas a querer tener muchas cosas aquí solamente las necesarias y esto el cinto de batalla te va a ayudar mucho pero gente si quieren que lo hagan recuerden dejen un like suscríbanse y comenten abajito que si lo quieren ver y lo hacemos en el siguiente video aquí tenemos dobles tubos la neta son una chingonería están bien sexys tienen pro y contras pero sinceramente están mucho mejores que las de un tubo pero estaría también chido hacerles un video acerca de ellas así que ya saben que hacer raza pero miren nada más preciosuras aquí aquí me estoy poniendo el paracaídas a la verga está bien pesado ahora si chicos se llevó la hora de subirnos al avioncito creo que vamos a estar de un C-130 al parecer si no va a ser un C-17 pues yo le tiro más a un C-130 ahorita lo van a ver C-17 papá a huevo la diferencia entre el C-17 y el C-130 es el tamaño el C-17 puede contar con mucho más espacio para más paracaidistas vehículos y mamada y media bueno a este punto solamente estamos esperando que termine de subir todas las personas al avion no se si me pueden escuchar pero pinche ruidajo wey de los pinches de las turbinas papi de las turbinas es un ruidazo supuestamente nada más vamos a durar una hora antes de poder sonar en paracaídas pero pues a ver que pedo es un ruidazo de las turbinas de las turbinas de las turbinas sonar en paracaidistas No fue un buen salto para mi hoy, no fue un buen salto, no fue un buen salto, no mames wey, esto me puso un **** antes de que me digan algo, cuando saltamos por acá y no podemos usar el teléfono, porque es muy peligroso Pero bueno, ahí está Raza, ya saltamos O me sigan más bien, y ahí me mandan un mensajito, también les pido opiniones de que quieren ver ustedes a futuro y todo ese tipo de cosas Pero Raza, la neta, muchas muchas gracias por ver el video, ya saben, comparten con sus compas, al ratón le gusta el queso y le doy la tortilla pariente, vámonos